En el país Dr. García llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se dio el calendario Que el juego contra México, Argentina, no se sabía que por la Argentina urgida ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Ya que las Águilas de la América se enfrentan al Atlético de San Luis Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que el equipo de la América vencerá al Atlético de San Luis Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo Vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países Estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que cracks, si tú no te quieres perder de este partidazo Suscríbete ahora mismo para que no te pierdas de la mejor información Y de la mejor previa de este partido Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos Ya que las Águilas de la América hacen su debut en la jornada número 7 Que se jugará entre semana Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos Ya que las Águilas de la América visitan al equipo de San Luis Y se enfrentan en cancha del Estadio Alfonso Lastras Así es amigos, tremendo partidazo en tres semanas tendremos Que se disputará el día de hoy, el 14 de febrero El día de la ambistad Y verá inicio a las 9 de la noche, hora de México Y bueno, por un lado tenemos al equipo de la América Las Águilas como recordaremos Las Águilas como recordaremos La jornada pasada Decidieron la visita del Lecaxa en cancha del Estadio Azteca En un partido bastante complicado, bastante reñido Y al final el equipo de la América terminó defendiendo el resultado En esa ocasión los encargados de hacer los goles por parte de la América Fueron Diego Valdés y Henry Martin Por otra parte cracks, tenemos al equipo de San Luis Los Tuneros Como recordaremos La jornada pasada Visitaron al equipo de Tijuana En esa ocasión amigos, nada más no pudieron Ya que terminaron por perder 1 a 0 Favor el equipo de Tijuana Y bueno, ahora amigos Personalmente pienso que las Águilas de la América Se llevarán el resultado Y bueno, ya veremos que tal les va el día de hoy Cracks, en la tabla general Encontramos a las Águilas de la América En la quinta posición con 10 puntos Ojo, si las Águilas ganan Se estarían colando entre los tres primeros puestos Mientras que el San Luis se encuentra en la octava Y bueno cracks El partido entre el equipo de Atlético de San Luis Y las Águilas de la América Lo podrá seguir única y exclusivamente Por la señal de ESPN Y también va por la señal de ESPN2 Y dará inicio a las 9 de la noche Hora del tiempo del centro de México Mientras que en Estados Unidos dará inicio A las 7 de la noche Para que no se lo pierdan Cracks, hemos llegado al final de este video No olviden apoyarnos con su buen like Y sin más que llegar Nos vemos por un próximo video